Por medio de un comunicado de prensa, el Banco Hipotecario de la Vivienda informó que suspende la recepción de nuevas solicitudes de bono familiar de vivienda en todas las ventanillas de las entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Esta medida se toma ante la imposibilidad de atender la demanda dado los recortes presupuestarios aplicados al Bambi, con el fin de solventar la diferencia con el Ministerio de Hacienda sobre el giro de recursos a la institución. El Bambi elevó el caso al presidente de la República, Carlos Alvarado, según establece la Ley General de Administración Pública. El Banco Hipotecario de la Vivienda informa que suspende a partir de este momento y hasta nuevo aviso el trámite y recepción de nuevas solicitudes de bono familiar de vivienda, tanto en los programas de bono ordinario como de artículo 59, para los propósitos de compra de vivienda, construcción en lote propio o reparación de la misma. Esta disposición es aplicable a todas las entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. El Banco toma esta decisión en virtud de los recortes presupuestarios de los que fue objeto durante el año 2020 y el periodo 2021, que ascienden a más de 37 mil millones de colones. A su vez, ante la imposibilidad que tiene el Ministerio de Hacienda de girar los recursos en los términos aprobados por la Asamblea Legislativa durante la aprobación del Presupuesto Extraordinario para el Fondo de Subsidios para la Vivienda. En cuanto a las solicitudes y expedientes que se encuentran en trámite, que son aproximadamente 5 mil por unos 36 mil millones de colones, los mismos serán atendidos conforme la disponibilidad de los recursos y las transferencias que realicen el FODESAP y el Ministerio de Hacienda en favor del Fondo de Subsidios para la Vivienda. Días atrás en TV Sub Noticias publicamos sobre este tema, donde representantes de varias empresas que tramitan el bono de vivienda se mostraron preocupados por esta situación, ya que de no resolverse el tema tendrían problemas económicos y hasta hablaban de despidos.